Zafir Simpson, su circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán y el oriente del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México. Muy larga para los chucatecos, empezará a sentirse lo fuerte de los vientos aproximadamente a las 9 o 10 de la noche en el puerto de Celestún, a la media noche aquí en Progreso y Mérida y hasta el amanecer en la parte oriente del estado. Me previene con desconectar cables, preparar mis documentos importantes en un portafolio que no filtre el agua, voy a cerrar mis ventanas, ya compré alimentos y agua o cualquier cosa que me vaya a dar, igual compré unas velas para que si acaso tarda la electricidad en regresar. La highway, la cintura, el oriente del golfo de México, se llama diciendo Si confiesa en un palo, voy a cerrar las naciones del marco, me voy a cerrar los que nos volvemos a través de la salida, pero no me van a cerrar mis planos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somewhere in this purple area, not everywhere, somewhere in this purple area, we are predicting 10 to 15 feet of storm surge. Put that in perspective, I'm 6 feet tall. That's more than 2 of me high. And if this is realized, that is more surge than was experienced during Helene. So to sort of put that in perspective. So I just got off the phone with Administrator Criswell at FEMA. And I cannot stress enough to all the folks in Florida, in the Tampa area, please listen to evacuation orders. Please listen to your local officials. Because I know a lot of folks out there have survived these hurricanes before. This one is going to be very, very serious. And I urge you to please just grab whatever you need, listen to the orders you're getting from your local officials.